Déjate presento una nueva fragancia llamada ERA. Es un nuevo perfume de jaguar para hombre, lanzado en 2021, siendo comercializado por Lalique Group y Art & Fragrance. Perfumista Dominique Praises. Notas de fragancia. Cuando te la aplicas, percibes olor de bergamota, limón y mandarina. De media a una hora después, olores de piña, hojito, pimienta, geranio, lavanda, cardamomo y anís. Y finaliza la fragancia ERA. Un nuevo perfume de jaguar para hombre, dejando sobre la piel olores de cedro de Virginia, hoja de cedro, pacholí, cedro, sándalo, ámbar y el miscle. Si no te has suscrito, suscríbete hoy al canal.